Con esta política y con estos políticos y con esta economía que hacen los políticos estamos aquí los indignados de forma responsable y pacífica pese a la cortina de silencio a la que nos han estado sometiendo los medios de información tradicionales que no sabemos a qué intereses empresariales y bancarios defienden. Ante todo, solidaridad y unión en la lucha y en el espíritu con el pueblo griego. El pueblo griego está padeciendo el ataque sin piedad de los buitres financieros, banqueros, especuladores de Wall Street, de la Citi Londinense, del Santander, del BNBA, de la banca europea. Estos buitres antes han tenido la gran colaboración de las agencias de calificación, el MODIS, el FIS, a los cuales pagan, que son los que preparan el terreno diciendo que el país no es rentable, que el país no es solvente, que tiene riesgo, entonces aterrizan sometiéndoles a unos altos intereses, a una prisma de riesgo que son totalmente especulativas para destruir su economía, para destruir su futuro, para empobrecernos. Y esto, el primer, es Grecia. También ha sido el Estado español a partir del ajuste terriblemente antisocial a que nos sometió Zapatero por la consigna del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y, por supuesto, quien gobierna el Estado español. ¿A que no sabéis quién es? ¡Botín! ¡Botín al banquillo! 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 Pero no solamente es botín. Ahí están las grandes constructorias inmobiliarias que han desarrollado la burbuja inmobiliaria. El negocio especulativo donde se han metido esos buitres que os llamaba antes. La banca francesa, la banca alemana de la Angela Merkel, los fondos de inversión, el FMI, todos han aterrizado. Han destruido nuestras costas, han destruido nuestro clima, han ganado millones. Que, por cierto, ¿a dónde han ido a pagar esa ganancia? ¡A los paraísos fiscales! Hay 80.000 millones de euros de fraude fiscal en el Estado español. No solamente el buitre de Botín tiene la herencia familiar en el paraíso fiscal de Suiza, están también las grandes constructoras, las grandes corporaciones empresariales, todos los que han ganado dinero, machacándolos con una hipoteca de a por vida, con precios de las viviendas desorbitados, hipotecando la juventud, el futuro. ¡A los paraísos fiscales! Y el señor Ordóñez, el representante de la banca estatal, ZP, Brajoy, ¿qué están haciendo para controlar el fraude fiscal? ¡Nada! Lo que hacen es congelar los salarios, rebajar las pensiones, quitar el crédito a los pequeños empresarios y a las pymes, a los autónomos, que no ven un duro, porque ese duro está en los paraísos fiscales a través de los bancos y los fondos de inversión. La juventud aquí presente, la mejor preparada en muchas décadas, sin futuro, menos de 1.000 euristas, 600 euristas es lo que tienen.